Buenos días chicas, hoy nos hemos acercado hasta la calle Hortaleza para conocer la presentación y la exposición que han hecho la tienda Bestia Air Collective. Para muchas de vosotras que no la conocéis seguramente, es una tienda online en la que vosotras podéis comprar piezas exclusivas de lujo, que se dedica exclusivamente a la compra-venta. Yo me acercado a hablar con ellas aquí a esta exposición para que nos puedan dar unos tips para todas aquellas novias que quieren en su gran día invertir en algo especial, poder llevar el día de su boda una prenda o un accesorio especial de lujo con unos grandes descuentos que no podrían conseguir si no fuera por Bestia Air Collective. Por eso estoy aquí con Victoire y Leticia. Bonjour, yo soy Victoire, yo soy en charge de l'authentificación a través de Bestia Air Collective. Y hay que saber que en Bestia Air Collective, la authentificación es una prioridad. Y es por eso que estamos en la charla de la lucha anti-contrefaña en Francia, que nos permite tener una colaboración con las marcas. Tenemos varias etapas de la authentificación. La primera es la de una equipe de modératrices que va, en photo, seleccionar los artículos con una equipe de stylistas en función de las tendencias, en función de la calidad de los objetos, y también verificar si la pieza es authentica. Sur photo, es un poco difícil y es por eso que tenemos una equipe de authentificación física y que cada artículo vendido es expertizado en los locos. Cuando se authentifica, se observa las normas de calidad de cada marca. Esto significa que vamos a observar varios criterios, pero que son criterios propios a cada casa. En règle general, vamos a observar el material utilizado, la tipografía, el número de serie, el packaging y la factura. Aquí tenemos un Birkin. La primera cosa es decir, cuando tenemos un sac, si el modelo existe. La primera cosa que tenemos, es el aspect general de la pieza. ¿Cómo se tient mon sac? ¿Est-ce qu'il a una buena tenue? Después, vamos a observar el cuir que es utilizado. ¿Es que es un cuir de la maison Hermes? ¿Es que es un cuir de calidad? Vamos a observar las couturas, que son lo que se llama las picuras sellias. Son las couturas que son fiestas a la mano. Es un trabajo artesanal en el cual puede haber des imperfecciones. Las partes metallicas, que deben ser muy propias. Cada letra debe ser muy lisible y conforme a la tipografía de la maison y de la época. Y también, porque cada tipografía de cada casa puede cambiar en función de las años. Una tipografía vintage no es la misma que la que se conoce hoy, lo que es el caso de Hermes. Voy a mirar las couturas. ¿Est-ce que se encuentran esta piecura sellia como a la interior? ¿Es que esta coutura artesanal en diagonal? Voy a mirar la fermetura eclaire. ¿Es que la fermetura eclaire es cualitativa? Voy a mirar la gravura que se encuentra en el zip aquí. ¿Que sea bien grabé Hermes? ¿Que las letras sean extremadamente bien grabadas? La dernière cosa a mirar, es de poder dater la pieza. En general, en los años 80, se creó de números de serie. Para Hermes, es una letra que se creó en 1945. Entonces, voy a mirar la letra que corresponde a la año 2009. Así que corresponde a mi sac. Es decir, el hecho de dater una pieza va permitir saber si todos los criterios corresponden bien y matchen bien con el resto. Si tengo un cuir que hoy no es más utilizado por la casa, pero con una letra muy reciente, no es posible. Bueno, la pieza es auténtica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!